Rocafuerte, parroquia del Cantón Río Verde, ubicada al norte de la provincia de Esmeraldas compuesta por una gran población, la mayoría de ellos dedicados a la pesca y a la agricultura es un pueblo luchador que busca el bienestar de la familia pero aproximadamente hace cuatro años dio un giro total cuando los pescadores tentados por el narcotráfico aceptaron las propuestas de navegar a Centroamérica con el objetivo de obtener dinero fácil sin medir las consecuencias debido a esto muchos de ellos están presos en diferentes cárceles de Centroamérica dejando lamentablemente a sus familias desamparadas y 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 Bueno muchachos, necesito que se encuentren a la mujer de Wuyi Wuyi para pagarle con la misma moneda. Listo chapo, entonces le traemos a Natacha. La mañana la tendremos, ya vamos a ubicar la fuente que tenemos dentro de esta organización para que los comunistas donde estarán mañana. Bueno, mañana es el día. ¿Qué esperan? Hola, agente Tuare, ¿cómo están las investigaciones? Necesito que vengan inmediatamente a la oficina. Colegas, necesito que realicen varios informes acerca de la familia Valtés, especialmente de su líder, el Chapo. Sí mi jefa, me han llegado algunos rumores sobre sus actos relacionados con el narcotráfico. Entonces mañana será una inspección en la casa del Chapo. Ok colega, mañana serán las inspecciones y se reencontrarán las pruebas para cancelar el Chapo. Se me van a trabajar, ¿qué eran los resultados? Listo jefa. Esta es mi general. Una persecución de película. La Armada Nacional localizó una embarcación tipo fibra con tres motores 75 fuera de borda. En la fibra se encontraban tres tripulantes que al notar la presencia del helicóptero naval empezaron a huir a toda máquina. La destreza del piloto del helicóptero que realizó varias maniobras para hacer que la embarcación arrimara a la costa. Los ocupantes de la lancha se lanzaron al agua, dadando llegaron a tierra y empezaron a correr para meterse en los matorrales y así darse a la fuga. Al verificar la embarcación se encontraban 60 sacos de chute con 20 bloques de clorhidrato de cocaína cada uno. Y en otros sacos se encontraron 10 bloques, dando un total de 1.210 paquetes de droga. La aprehensión de una embarcación de aproximadamente 1.3 toneladas de sustancias por esta hospitalización. Recibida la información de inteligencia se procedió a movilizar todas estas unidades. Todo lo decomisado fue entregado a la Fiscalía y Policía Nacional. Como ya saben, hemos fracasado en la misión, así que necesito nuevas alternativas para encarcelar a este famoso delincuente. Dijepa, lo que podemos hacer es imprimir la foto sobre el delincuente que vamos a agarrar, para pegarlas en las calles o en las puertas. Buena idea, mi agente Estuario. Entonces, colegas, ponamos las pelas para agarrarse delincuente. Esto es un llamado de conciencia. Esto es todo el mundo. Esto es fácil. Como que si fuera la última. La última vez que vayas a estar en la tierra. Porque si no, entiéndalo. Hola, mi hija. Hola, mi hija. Hay dos celos, pero tengo que irme de comer. La mafia negra sin un pase con materia buena. Somos calle. Y aquí estamos lo que la representa. No te olvides de jurar me algo. Y ahí en el peruano. No te olvides de jurar me algo. No te olvides de jurar me algo. No te olvides de jurar me algo. va a pagar todas las que me hizo. Nadie se mete conmigo, nadie se mete con mi negocio. ¡Ahhh! Hola, buenas tardes. Buenas tardes, la General Linares se encuentra... Espera un momento, ya se la paso. Aló, ¿con quién hablo? No le puedo dar a conocer mi nombre, solo le voy a dar información del tipo que usted anda buscando. No es nada, ya le paso la dirección. Muchas gracias, mantendremos su anonimato en reserva. Ya, chao. Ahora sí vamos a atrapar a este delincuente. Esto es lo que está pasando en el barrio. Donde la gente se te esconde y eso que está al diario. Ahora se escuchan altos y disparo. Ya, 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 ya. Así te quería agarrar. ¿Sí ves? ¿Y ahora cómo hablamos? ¿Qué hiciste con el dinero que recibiste? ¿Ah? ¿Qué hiciste con la plata? ¿Qué hiciste con la plata? ¿Qué hiciste, marido? Mi amigo. Yo pensé que tú eras mi amigo. Aquí es el negocio, marica. ¡Ay! Esto es lo que está pasando en el barrio. Donde la gente se te esconde y eso es al diario. Donde se escuchan altos y disparos. Donde la gente muere y eso es al diario. ¡Sanrón! 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 Jefe, ya lo tenemos al Chapo, ya vamos para allá. Gracias por ver el video. La vida fácil mediante el narcotráfico solo te puede traer dos caminos. Que te puede costar la vida o puedes pasar la mitad de tu vida en la calle. Así es el narcotráfico. Mucho pan y poco bien. El fin de este cortometraje es llevar a concientizar a todas las personas de este pueblo y del mundo. Que el narcotráfico nos puede llevar a una vida muy corta o llevar a la muerte a todos nuestros familiares. Nosotros como grupo hicimos este cortometraje con un fin. Que era el de concientizar a todos los jóvenes acerca de lo que hoy se está viviendo en nuestra sociedad. Muchos de nosotros quedamos sin padres por esta vida. Por la vida fácil. Somos los estudiantes de primera multabilidad. Y nuestro tema es el narcotráfico.